...13 salió a defender con todo a Yerco Puchento y desestima pagar los más de 3.000 millones de pesos que pide Sebastián Dávalos por daño moral y a su imagen. ¿Qué es lo que dice Canal 13 a través de sus abogados? Me encantó. Básicamente que Yerco Puchento es un personaje humorístico que pertenece al género de la sátira política y se pregunta, ¿es una campaña orquestada de Canal 13 que dañó la imagen de Sebastián Dávalos? ¿O la imagen se la dañó él mismo con sus negocios y con la aceptación del cargo de primera dama en la moneda? Eso es básicamente lo que dice la defensa de Canal 13. Desestimando bajo todo punto de vista el pago de estos 3.300 y tantos millones de pesos. ¿Cómo llega esa cifra? Como ejerza futbolística se marca solo en el fondo, dijo el 13. No, no. ¿Nosotros no hicimos nada si no se marca solo? Sí, ya estaba dañado mucho antes. O sea, nosotros no hicimos nada. Nos tratamos de dañarlo porque él ya estaba dañado. Salfate llega a un punto que es bien interesante. ¿Cómo llegó Sebastián Dávalos a calcular que el perjuicio supuestamente que le habría ocasionado el humor de Jerko Puchento asciende a 3.300 millones de pesos? Porque es la plata que perdió. Sí, pues. Es lo que él dice que dejó de ganar, dejó de perseguir esa cantidad de plata. Está ahí dentro del daño moral. Que esos son 2.000 millones. Que claro, que esa es la pena, el sufrimiento, la aflicción que siente la persona. ¿Cómo se mide eso? Perdón, explíqueme. ¿Cómo se mide la cantidad de cuánto sufro yo y vale tanto? Mira, para decir como a nivel de caguineo, como que no usted vio por la tele. ¿Usted es otro caguineo? Lo que pasa es que muchos profesores de Derecho, mucha gente que sabe, vio la demanda porque la subieron al sistema. ¿Ah, fue? Y le hicieron pebre. ¿Fue tema de estudio? No, le hicieron pebre porque encontraron de una pobreza, pero supina la demanda. Porque desde el punto de vista jurídico es una demanda muy mal hecha. No te puedo creer. Muy precaria. Muy precaria. El comentario básico era como, no puede ninguna haber abogado reacto a esta demanda. No, no se puede. Se va encima a escoger un mal abogado. No, no es que sea un mal abogado, pero no sé si tal vez le están haciendo alguna paleteada, tal vez lo están ayudando, no sé por qué. O no ayudando. Está haciendo la práctica, ¿no? No, no, no creo, no. Si no creo que el colegio lo haya hecho siempre. ¿Por qué era tan mal hecha por los montos? Porque a mí me dicen, ¿cuánto vale mi daño? Mi daño, yo sufro mucho. Es que ahí viene ese tema. Ahí viene ese tema, porque uno cuando pide daño moral no digo, yo quiero 2.000 millones de daño moral porque esto me ha causado mucha pena. Un abogado no hace eso. Trabaja por lo menos unas 5 o 6 carillas de qué forma se ejecutan los actos, de qué manera esto se te imputa, de qué manera esto te causa un daño y de qué forma esto se produce. O sea, trabaja todo el elemento de la responsabilidad contractual. Porque Claudio, acá lo que él busca, o más bien no busca, es unas disculpas públicas. Lo que él quiere es plata. Sí, pero ojo que aquí hay un problema súper grande. En el caso que este mismo ocurrió con Yerko Puchento y la familia de la señora Sarita Vázquez, el canal fue condenado. Sí, 10 millones o no, más o menos. 10 millones. Sí, pero ya hay un precedente de condena por el mismo tipo de hechos y las mismas circunstancias. Lo que pasa es que en el caso de la señora Sarita Vázquez está un poquito mejor trabajado todo el tema de la familia. Pero ya hay una condena, ya hay jurisprudencia que condenó a Canal 13 al pago de esto por todo el tema de Yerko. Y Yerko dijo lo mismo, no, es que soy un personaje humorístico, que yo no tengo nada que ver, que esto es solamente diversión. La misma cosa que estás diciendo ahora, pero ya hay una condena. Entonces yo creo que si el colega... ¿Acá no todavía? No, acá no, pero tú ocupas eso como jurisprudencia. Pero es un precedente lo anterior. Sí, pero yo creo que aquí Canal 13 le está haciendo también un cariñito a Yerko Puchento. Yo creo que... Ah, tú ves más allá. Sí, yo lo leo un poco más allá porque, ¿sabes por qué? Porque si es que la justicia hubiera dictaminado algo, entiendo que Canal 13 haya tomado parte. Pero hoy día esto está... o sea, está la demanda esta. Están demandados, claro, porque ellos tienen que contestar. Sí, pero por eso, pero finalmente hoy día la justicia nos ha hecho, tienen que pagar. No, nada. No, pero por eso, entonces, yo creo, leo un poco más allá, yo creo que este es un cariñito. Si a Yerko Puchento es como tu canal te respalda. Es que respaldarlo porque están los dos demandados conjuntamente. Oye, ni al Canal San Carlos le gustaría pagar esa... Perdón, ya. Pero si sabemos perfectamente que no es lo que tendría que pagar Canal 13. Uno puede hacer la demanda por la cantidad de plata que tú quieras. Yo quiero que esto habla muy bien. En el fondo, el salir respaldando y salir un poco que están en conjunto. Recordemos que Viña viene ahora. Viña está ahora, en tres, cuatro meses más. Sabemos que hoy día humoristas realmente de peso, en la Quinta Vergara no hay ni uno. ¿Quién tiene el Festival de Viña? Canal 13 en conjunto con TVN. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver... Es su carta de apuesta para el Festival de Viña. Y si no es para el festival, es para su programa satélite. Y saben, especial satélite, o sea, para satélite, sabemos también la movía vértigo. Vértigo sin Yerko Puchento no es nada, no existe. Entonces hoy día la entretención de Canal 13, sabemos que está puesta en Yerko Puchento. ¿Qué es el nombre y apellido? Yerko Puchento. Se llama Daniel Alcaíno. Si no, no tiene... Oye, ¿y alguien te nació además de cómo fue el encuentro entre Daniel Alcaíno y... Jey. 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 Me encantaría saber cómo se miraron. Oh, difícil, difícil. Pero por otro lado, ¿por qué tendría que demandarlo a él? Porque yo que he trabajado en humor en los distintos canales, uno es el bufón nomás, pues uno es el intérprete, pero hay un libreto detrás que se supone que hay gente que lo revisa. En este caso ellos no dejaban revisar, pero ¿quiénes son ellos? Daniel y López, ¿cierto? El libreto que tiene llegada al tercer piso, donde existe Dios. Es que se supone que es tu responsabilidad decir eso, no nomás. O sea, es que alguien te dice, ¿sabes qué? Di que estás contra el gobierno y todo, y si tú no quieres ir, no nomás. No, pero es que, Salfa, por ejemplo, yo cuando trabajaba, por ejemplo, en el TPE APA, a mí, ¿por qué la Pati Maldonado me odia tanto? Porque a ella no le gustó algo que yo dije en ese libreto, puntualmente. Pero yo ese libreto, a mí, me lo dieron escrito. No lo escribiste tú. Y eso estaba aprobado, aprobado, y Arche aprobado por alguien. Y usted puede rechazar eso, ¿no? Puede rechazar, decir yo no quiero decir esto. Sí, tú puedes decir que no, pero yo no lo encontré nada malo en ese texto. Entonces, aprobado, aprobado, Arche aprobado, listo. Yo como intérprete lo digo. Entonces, si a la Pati le molesta, que vaya a hablar con Juanito, Perito y Menengano, ¿qué tengo que ver? Pero Daniel hace en conjunto con López. Por eso te digo que la responsabilidad no es de Daniel solamente. No, por eso la demanda es contra Canal 13. Y Canal 13 está defendiendo sus intereses. Que, inherentemente, digamos, están defendiendo a Jerko Puchento. Claro, lo están defendiendo con tal de ganar la demanda y no pagar esa millonada de plata. Pero bueno.